No debería leer redes sociales, pero en cierta medida es que hago como Cervantes, él tenía otro arte desde luego, y voy leyendo hasta los papeles que me encuentro por la calle, aunque desde luego estoy muy lejos, gracias a Dios, de incurrir en el totemismo bibliólatra, que he visto repetir a periodistas y a políticos, estos que nos gobiernan, nos tiranizan, nos dominan, están por encima de nosotros, que dicen que hay que leer cualquier cosa. Yo esto lo he visto decir a una, lo he oído decir a una, vamos, lo he visto, lo he visto decir en un congreso de periodismo, que se celebraba en Andújar, entonces me quedaba cerca y digo, bueno, voy, era un curso de la Universidad de Otoño, y trajeron a una periodista reportera con el pelo teñido de naranja o de rojo, que hacía entrevistas en plan callejeros, navajeros, pero con un menos lumpen, Andalucía directo, y vino a hacer una apología encendidísima de la civilización, y de la cultura literata, de la cultura letrada, y dijo que había que leer cualquier cosa, cualquier cosa. Y yo me quedé verdaderamente asombrado, alguien que dice que hay que leer cualquier cosa, es que tiene que leer muy poco o nada, y yo creo que lo segundo era lo más probable. El caso es que leo redes sociales, y leí en Twitter a una historiadora, las típicas historiadoras, divulgadoras, que se creen a cada paso que descubren el Mediterráneo o la pólvora, y decía que había descubierto que la ropa en el Renacimiento y en la Baja Edad Media era muy cara. Caramba, que había descubierto, porque había mirado cuántos maravedís, lo normal sería decir maravedíes, pero se suele decir maravedís en el castellano de aquella época, costaban tantas o cuantas varas de paño. Vaya, qué descubrimiento nos está haciendo esta señorita. Resulta que la ropa era muy cara, eso yo lo había visto en una serie divulgativa de televisión, no tenía que haberme ido a ningún archivo. Lo había visto en la serie CNN Millennium, basada en la obra de Felipe Fernández Armesto. Lo cual me hizo el efecto de la Magdalena, que en realidad no era una Magdalena. Bueno, hablaremos de Proust en algún momento. Y veremos que era realmente lo que absorbía a través de su bigote y le hizo escribir aquel mamotreto, aquel tocho lleno de descripciones de flores y de plantas y de cosas dignas de olvido. Me hizo recordar esta serie, esta historiadora tan atrevida como siempre es atrevida la ignorancia. Y tuve la necesidad, ya que tengo tiempo y ya que tengo dinero para comprar cosas, de hacerme con esa serie, que tanto me había hecho disfrutar en 1999, que es cuando se proyectó. Y resulta, al buscarla en Wikipedia, al buscarla en IMDB, donde hay apenas nada, al buscarla en la página de la CNN, bueno, al buscarla en la página de la CNN, nos encontramos, y ya es una mala señal, que están los capítulos de la serie, o un avance de ellos, no lo sé, en Flash Player, que no... que ha muerto, directamente, que ya no existe, que ya los ordenadores, los dispositivos, no tienen Flash Player, y no se puede ver lo que la CNN conserva de aquella serie. Pero es que, es mucho peor lo que descubro al entrar en Wikipedia y ver que la serie solo se ha editado, solo se editó en su tiempo, en VHS. Solo existe en VHS, y es la pura verdad, lo más que he encontrado en DVD, ha sido una caja de CNN Millennium, pero no la serie de 1999, sino la serie del año 2000, que no es sino el registro de las festividades y celebraciones que tuvieron lugar con el cambio de años, ya que no de milenio, claro, porque el milenio empezó en 2001, pero bueno, todas esas celebraciones, por cierto, recuerdo muy especialmente la lituana o la letona, no, la letona, o la lituana, o la polaca, no sé de dónde era, pero entre todas las celebraciones que eran del estilo del carnaval de Río de Enero, de Río de Janeiro, de Río de Janeiro, con fuegos artificiales, serpentinas, lentejuelas, me llamó mucho la atención, no sé si fue Lituania, Letonia, o probablemente Polonia, donde no se les ocurrió una idea mejor, para mí, magnífica, brillantísima, que hacer una danza de la muerte, con figuras cabezonas, entre las cuales estaba el Papa, por eso digo, a lo mejor era Polonia y no Lituania, porque había un cabezón del Papa en esa danza de la muerte, fue el único espectáculo que yo recuerde que mereciera la pena verse, o sea, que comprar el DVD por ver la danza de la muerte, por ver unos minutos de la danza de la muerte, desde luego, no compensa. Tengo que recuperar, me ha hecho también el efecto Magdalena esto, tengo que intentar averiguar quién fue el autor de aquella danza de la muerte que tanto me gustó, y que tanto desentonaba, y tanto desencajaba con el resto, era como la danza de la muerte de Verges, en Barcelona, contrasta con el resto de las fiestas españolas, del tipo tomatina, y paellas populares, la danza de la muerte de Verges es una cosa muy seria, y esta danza de la muerte también lo era. Bien, pues que solo está en VHS, así que lo más parecido a rememorar aquella serie que puedo lograr, es comprar, y esto sí se puede encontrar con bastante facilidad, el libro en el que estaba basada la serie, Millennium, de Felipe Fernández Armesto, una historia de nuestros últimos mil años, editado por Cisne Negro, Black Swan, con un prólogo de Felipe Fernández Armesto, para esta edición en pasta blanda, a diferencia de la serie, este libro se puede encontrar con muchísima facilidad, en edición de lujo, en pasta dura, pero es que resulta, que no lo sabía, que la edición en pasta blanda tiene un prólogo especial que no tiene la edición de lujo en pasta dura, pero yo compré la edición en pasta blanda aún estando disponible, vamos, con muchísima facilidad, es una serie completamente olvidada, y me imagino que está incluso olvidada de su propio autor, que está vivo, nació en 1950, y parece que no ha tenido demasiado interés en, no sé, ni en reeditar el libro, ni en hacer que la serie pase a formato digital, a mí me asombró desde luego esta edad oscura del material audiovisual, cuando me pregunté, en Youtube, está todo aquello que tenía fama cuando éramos niños, ¿cómo es que no vemos ni un solo vídeo de Jesús Gil y Gil? Estaba todo el tiempo en televisión y ahora es imposible encontrar imágenes suyas, pues porque sus imágenes estaban en VHS y no habían pasado a formato digital, con lo cual algo que era enormemente relevante en un tiempo determinado, y que además fue el comienzo de los populismos en España, junto a Ruiz Mateos, que al igual que los líderes de Podemos apareció con su cara en las papeletas electorales, algo que explica el presente, como es el populismo de Gil y Gil, no se puede ver, bueno, ahora sí, porque se han ido digitalizando los vídeos en VHS, pero hubo un momento en el que Internet estaba todo menos lo que era popular en los años 90, menos Jesús Gil y Gil, y otras cosas que eran del dominio común, en la década de los 90 del siglo pasado, y digitalmente no existían. Bueno, digitalmente esta serie no existe, esta serie no existe. Felipe Fernández Armesto, vemos el guión, porque es un apellido británico, él nació en Londres, con lo cual si quiere conservar los apellidos a la española, tiene que convertirlos en uno solo poniéndole un guión, y consta como un solo apellido. Voy a enlazar el artículo de Wikipedia sobre Felipe Fernández Armesto, se nos dice que nació en Londres, que es hijo del periodista Felipe Fernández Armesto, y de Betty Millán de Fernández Armesto, que ha sido profesor en Tufts, en el Queen Mary, en el Colegio de la Reina María de la Universidad de Londres, y luego en Oxford, y como profesor de Oxford me parece como escribe este libro. Y acabó, ahora está en Notre Dame, en Indiana creo, la Universidad de Notre Dame es la de Indiana. Estoy buscando, claro, desde 2009 está en Notre Dame, que está en Notre Dame en sí, verdad, claro, la ciudad de Notre Dame en Indiana, sí, efectivamente, en el estado de Indiana. Y bien, se nos repasa su bibliografía, bueno, sus méritos, en 2007 ganó el premio de la Asociación de Historia Mundial, por su libro Pathfinders, Global History of Exploration, otra historia universal, pero centrada solo en la exploración, un doctorado honoris causa por la Universidad de los Andes, y en 2017 la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. En cuanto a sus obras, como editor, lo ha sido de Una Historia de Inglaterra, 1997-2002, The Times Guide of the Peoples of Europe, 1994, una perspectiva geográfica y no cronológica, aunque, claro, es también historia. Y en cuanto a sus obras, pues vemos que siempre ha tenido una pulsión universalista, universalista, quizá podríamos decir exótica, preocupándose de aquello que ha ensanchado nuestro mundo, a pesar de que las miradas contemporáneas no caigan en esta apertura. Empezó con una monografía sobre los reyes católicos, Ferdinand en Isabella, 1975, luego se ocupó de las Islas Canarias, después de la Conquista, en 1982, la Armada, bueno, se ocupó de lo mismo, lo que ocurrió con América después de Colón, la Armada Española, 1990, Colón, 1991, Barcelona, 1991, de 1995, es este libro, pero luego tiene una obra extensísima, siempre con una perspectiva universalista. Escribió sobre la Reforma, escribió un libro teórico, la verdad, una historia y una guía para los perplejos, tomando el título de Maimónides, ese otro gran español, aunque ya digo que es londinense, es británico, pero alguien que se llama Felipe Fernández Armesto, bueno, no se le puede quitar la españolidad, sería como Santa Yara, sería como Santa Yara. Civilizaciones del año 2000, una empresa bastante más ambiciosa, Comida, una historia del año 2001, las Américas, ideas que cambiaron el mundo, Humanidad, una breve historia, claro, es comprensible que con todas estas obras, con perspectivas muchísimo más amplias, se haya olvidado un poco de esta mera historia de unos simples mil años de nada, pero es que claro, dieron origen a una serie magnífica, que ahora está perdida en las tinieblas, en las tinieblas escolásticas y en las tinieblas de las plataformas, no está en ninguna de ellas, hay gente que se ha preocupado, lo he visto en comentarios, gente muy preocupada, intentando saber si esta serie estaba en las plataformas a las que estaba suscrito, en Netflix, para qué decir nombres si no me pagan, para qué decir nombres si no me pagan, y además no la tienen, no la tienen, no, no la tienen. Bueno, pues muchísimas más obras hasta el día de hoy, la última es que es del año 2022, Straits, Beyond the Method, Magallanes, más allá del mito de Magallanes, publicada por Bloomsbury en 2022, es decir, no ha dejado de producir estas magníficas obras universalistas, por cierto, brillantemente ilustrada, no falta, no falta, por ejemplo, el manga, hay una ilustración, de Soy un kamikaze, del manga Soy un kamikaze, que por cierto nos recuerda el final de Devilman. Bueno, pues es sin duda una producción digna de conocerse, una auténtica maravilla, pero yo echaba de menos la serie Millenium, que es muy distinta al libro, es muy distinta al libro, los guionistas hicieron un grandísimo trabajo, no sólo para resumir, sino también para ampliar, porque allí desfilaban, como una magnífica obra de teatro, los grandes personajes del milenio recitando sus propias obras, y por ejemplo aparecía Seisho Nagom recitando el Makura no Soshi, o Maquiavelo recitando el Príncipe, con una teatralización de un gusto exquisito, una cosa verdaderamente brillante, como he visto en pocas series. Con esta preocupación de cómo recuperarla, al final he pensado, al igual que los vídeos de Jesús Gil y Gil han aparecido finalmente en Youtube, en la red, porque hay gente que se ha tomado la molestia de coger un VHS que tenía en su casa, digitalizarlo y subirlo, a lo mejor ha pasado lo mismo con esta serie, y sí, ha pasado, un usuario llamado Protocerc, Protocerc con Z, ha subido no sólo la serie, sino el documental sobre cómo se hizo la serie. Y he pinchado, y lo primero que he visto ha sido el capítulo del Renacimiento, que como digo es muy distinto al libro, porque aquí asombrosamente Maquiavelo, claro, un historiador tiene que hacer sus elecciones, aquí Maquiavelo sólo aparece como un busto, en el palacio de Jefferson, en Monticello, como uno de los autores que había hecho América, o que había hecho la América democrática, o el Estado... Bueno, no quiero llamar a engaño, por cierto que nada de lo que en la serie aparecía sobre el tiempo de Lorenzo el Magnífico aparece, ni... Bueno, sí, se habla de lo cara que es la ropa, pero en China, en otros lugares, es decir, esa serie era una obra historiográfica en sí, brillantísima, aunque parta de una obra, sin duda, brillantísima y digna de conocerse como es Millenium. Bueno, en el ejemplo de Maquiavelo, que ya lo digo, aparecía recitando el Príncipe, aquí en el libro, sólo aparece en forma de busto, en forma inanimada, Mallorca... Claro, que antes he visto que citaba el mapamundi catalán, pero reconoce que sus autores son mallorquines, nunca he entendido por qué se llama mapamundi catalán, si es mallorquina, no sé si se refieran, claro, a la lengua, pero lo apropiado sería decir mapamundi mallorquín. Estoy viendo que esto es un índice de... Aquí está, Maquiavelo, en la página 326, o sea, nada que ver con lo que aparece en la serie, pero ambas obras, ambas obras son muy dignas, de tenerse y de estudiarse. Bueno, pues, ¿dónde aparece Maquiavelo? Que aparecía como un magnífico actor recitando, y al final se montaba en moto, en una moto que no habrían desdeñado los Medici, porque es un símbolo de poder, de lujo, de algo que funciona bien, y que está bien hecho. Era una serie brillantísima, ya lo digo. Pues, aquí está, no, ni siquiera como busto, dice que, claro, habla de... Es una historia ligada a lo material, a los objetos, como lo estaba la serie, aunque la serie era mucho más esquemática y específica, y ligaba cada siglo del milenio a un objeto específico. A veces simbólico, porque el objeto del siglo XIV era la guadaña, no era una producción industrial o técnica que realmente tuviera un influjo global, como el estribo. Un siglo tiene como símbolo el estribo. El siglo XIV tiene un símbolo global metafórico, simbólico, alegórico, que es la guadaña, y sin duda está bien elegido, porque la peste fue un fenómeno global. Bueno, efectivamente, aparece el Monticello, pero cuando habla de Maquiavelo, lo hace de manera suelta, diciendo, diciendo que la revolución se extendió desde Caracas y Buenos Aires, promovida por lectores de Rousseau, Maquiavelo y Tom Payne. Y digamos que fue llevada a la práctica por soldados de fortuna, vamos, por mercenarios británicos, irlandeses y alemanes. Bien, pues esto es todo lo que... Este es todo el papel que tiene Maquiavelo en este libro, mientras que en la serie, en el siglo XV, era una de las figuras predominantes, como Seishon Agon en el siglo XII. Digamos que son las intervenciones más teatrales y que más recuerdo. Bien, al ver de nuevo, desde 1999, ha llovido mucho, al ver de nuevo esta serie, hay cosas que me han chocado, y me han parecido muy de los años 90, y estéticamente los años 90, fueron un periodo desastroso, yo creo, sí, peor, peor que los años 80, y en los años 80 la gente iba con hombreras, y con la cara pintada, el pelo cardado, pues peor todavía eran, peor todavía fueron los años 90. Aun siendo hijo de su tiempo, aun siendo hija de su tiempo de esta serie, desde luego, hay lo que hay, la imagen es la que hay, la fotografía es la que es, y desde luego la fotografía tiene una calidad pésima, porque está sacada de un VHS, a pesar de eso, y de que la música, que es una de las cosas que más se alaban, en las fichas técnicas, la música, me temo que, la música de entrada, quiero recordar que me gustaba, sí, me parecía muy adecuada, muy apropiada, pero luego hay momentos en los que, la música tiende a ser, lo que suele ser la música de un documental, hay muchísimos documentales, que no pueden verse, porque la música es espantosa, y además está un volumen superior, al de la voz humana, bueno, en comparación con lo que es habitual, creo que la música de Millennium, tal como he podido ver en un momento, creo que sí, que resulta inobjetable, en comparación con, con el uso depravado, que se hace de la música, habitualmente, en los documentales, bueno, pues, como digo, este usuario, ha subido la serie, y, yo creo que voy a instalar, Real Player, o lo que sea, para poder descargar los vídeos, porque merece la pena tenerlos, y si yo no logro hacerlo, espero que alguien, de los que me escucha, pueda hacerlos, yo sé que el que, tenga, Youtube Premium, o algo así, Youtube VIP, Youtube para, para los elegidos, y para los privilegiados, puede descargar los vídeos, entonces, como sé que hay gente, que me escucha, y tiene, Youtube, para privilegiados, como sé que hay gente, que me escucha, y lo tiene, pues, que se lo descargue, y si en algún momento, este usuario, deja de existir, que por cierto, este usuario, en los vídeos, que ha subido, de Millenium, ha tenido, 12 visitas, en el siglo del Románico, veo la planta, de una basílica románica, así que, será el primero, en el capítulo V, el siglo, el siglo XV, ha tenido, que es este, magnífico, con Maquiavelo, ha tenido, 7, visitas, en el del siglo, 16, ha tenido 8, en el siglo XIX, ha tenido 8, y bueno, ya un despiporre, en el siglo XVIII, ha tenido 10, bueno, 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 y en la, en el siglo XIII, ha tenido 11, y en, el, eh, documental, de cómo se hizo la serie, aparte de la mía, ha tenido, cero, visualizaciones, cero, visualizaciones, así que, caramba, no quisiera levantar la liebre, y que la CNN censure, a este pobre señor, le cierre el canal, por derechos de, de autor, pero, creo que, es bastante, bastante, asequible, de momento, hacerse con la serie, aprovechemos, es una de las mejores series, que he visto, en televisión, jamás, una, un ejercicio, de, de síntesis, porque esto, desde luego, es moderadamente, un ejercicio de síntesis, la obra de Felipe Fernández, Armesto, es moderadamente sintética, sí, aquí hay mil años, pero mil años, desde luego, haciendo grandes renuncias, y, en la serie, de televisión, no me parece que faltaran, tantas cosas, como, da la impresión, de que faltan aquí, cuando, el tomo, es de, este volumen, de este tamaño, cuando el tomo, es de, de, de semejante, extensión, bien, recomiendo, por lo tanto, tener, en cualquier biblioteca, en todas las bibliotecas, la obra universalista, de Felipe Fernández Armesto, y, por supuesto, tener, en las videotecas, en el formato, que lo permita la tecnología, porque, desde luego, el paso del VHS, al disco compacto, al disco, al DVD, ha sido, la edad oscura, se ha perdido, se han perdido, muchísimos documentos, se han olvidado, se han olvidado completamente, esto era una serie, brillantísima, y ha desaparecido, como ha desaparecido, por ejemplo, también, otra producción, que solo estaba, en VHS, que era, el montaje, épico, del padrino, de, de Coppola, el padrino épico, el padrino épico, solo, llegó a sacarse, en VHS, e igualmente, si existe, es porque alguien, lo ha digitalizado, desde, su ejemplar, en, en VHS, son, dos obras, que yo he hecho, en falta, en las plataformas, digitales, actuales, en el formato, DVD, Blu-ray, y, por favor, lo primero, es salvar el documento, si, la CNN, o la Paramount, no, reeditan, digitalmente, estas obras, lo importante, es que no se pierdan, ya, prescindiendo, de los derechos, de autor, y de cualquier otra, consideración, porque hay prioridades, como es, la salvación, de, de, los documentos, artísticos, y luego, ya se pagará, lo que sea, pero es una obligación, que si algo, solo existe, en VHS, es una obligación, digitalizarlo, para uso privado, para uso privado, o compartido, entre, buenos amigos, etcétera, pero hay que salvarlo, hay que digitalizarlo, especialmente, si los estudios, no se ocupan de eso, estamos viendo, recientemente, el caso sangrante, de los fondos, de la editorial, Bruguera, que prácticamente, se los están, comiendo las ratas, pues, porque hay que respetar, muchísimo la ley, y los originales, de Escobar, y, y, de los dibujantes, de aquella época dorada, que Escobar, ya intentó, ya intentó, oponerse judicialmente, a lo que él llamaba, el secuestro, de sus hijos, hay que respetar, muchísimo la ley, y Bruguera, tiene esos, originales, y la propiedad, de esos personajes, en virtud, a base de contratos, que hoy serían, perfectamente, ilegales, e impugnables, pero, como hay que respetar, mucho la ley, bueno, pues, los originales de Bruguera, se los están comiendo, las ratas, si alguien, tiene, estas producciones, en VHS, que no se los coma, bueno, no sé, no sé, no sé qué come, no sé qué come hierro y cromo, pero, sí que sé, que unos brasileños, para hacerla, unos científicos brasileños, para hacer la buena obra, de evitar contaminación a la tierra, crearon una bacteria, que se comía, discos compactos, que se comía, DVDs, no sé si la inventaron, no sé si la generaron, en laboratorio, o la descubrieron, que la naturaleza, se abre camino, y directamente, en la exuberante naturaleza, de Brasil, apareció aquella bacteria, que se comía, DVDs, y discos compactos, el caso es que, nada, está exento, de desaparecer, no hay ningún, elemento, más perenne, que el bronce, como quería, Horacio, más allá de, de la memoria, mi memoria, me ha recordado, esta obra, que se está, o se puede perder, por no estar inscrita, desde luego, en algo más perenne, que el bronce, porque ni siquiera, el bronce, es perenne, sino que se lo digan, a los casetones, del panteón, de Roma, más allá, de la legalidad, y de los derechos, que sin duda, si, están muy bien, hay, unas obligaciones, morales, con las obras, artísticas, y, no puede, sino aplaudirse, a este señor, Protocer, que se ha acordado, de la serie, Millennium, y la ha subido, en, en, la ha subido, a, Youtube, todo el que pueda, que la guarde, que la, atesore, sin que por ello, desde luego, cedamos un ápice, en, rogar, a las, productoras, rogar, en este caso, a la CNN, que, digitalicen la obra, la restauren, y, la expongan, la vendan, hagan lo que quieran, con ella, pero que llegue, a todos los hogares, porque, verdaderamente, merece la pena, en su defecto, pues, desde luego, no es poca cosa, no es moco de pavo, esta obra, ilustradísima, y, generosísima, y brillante, de Felipe Fernández Armesto, que por cierto, no había dicho, bueno, aquí vemos una foto, de Felipe Fernández Armesto, por, Rob, George, y, por cierto, no había dicho, que había preferido, entre todas las ediciones de lujo, que siguen a la venta, esta, porque, el librero, había anotado, que tenía, un ex libris, este ex libris, magnífico, con el lema, out prodese, won't out de lectare, este lema, de inspiración oraciana, y, bueno, son, supongo que es, un escudo con su firma, porque era un notario, lo que no entiendo, es porque, la fecha de entrada, que está en latín, datum, sigla, pero, la fecha está en alemán, octoba, con K, bueno, la compré en 1996, y ya digo, pertenece a la biblioteca, de un notario, Tabel Leonis, Ludowicki, bueno, no digo el nombre, por, no sé.